Rompiendo el techo de cristal, acortando la brecha para una igualdad de oportunidades laborales, es el caso de Gloria Juana Barosio Parra, una mujer instaladora que labora en MEGA. Hoy, ella es parte de este cambio clave en las telecomunicaciones. Ahorita ya todo se está manejando mediante la fibra óptica. Mi trabajo en sí es hacer ese cambio, el quitar todo el cableado de coaxial, instalar todo dentro de las casas y por fuera también lo que será la fibra óptica. A pesar de ser un trabajo que en su mayoría podría ser considerado para hombres, para Gloria eso no fue una barrera, al contrario ha hecho lo que le gusta, pues tiene aproximadamente tres años en el área de mantenimiento. Súper bien, me encanta el trabajo, mis compañeros han sido muy respetuosos, me han estado enseñando todo lo necesario y me han dado todas las herramientas que necesito para desempeñarme mejor. Es consciente de los diversos desafíos que se le puedan presentar, como los estereotipos, sin embargo creando conciencia para fortalecer el acceso de las mujeres al mundo laboral. Invitar a más chavas que se sumen al equipo, que pierdan con esos esquemas que siempre nos han mantenido, sobre todo en el pasado, siempre han mantenido como que muy fuera de ciertos trabajos que podemos realizar. Tenemos toda la capacidad, toda la inteligencia y el desempeño pues nada más está en hacerlo. Carla Solorio, Meganoticias.